Lo que tenés que saber, el resumen de la jornada, en un minuto. Y hablamos de solidaridad, porque vecinos de Río Blanco están buscando ayuda para poder sorbentar los gastos de 15 perros, entre ellos varios cachorros y una perra preñada. Para poder colaborar, para poder ayudar, comunicate al 388-517-0060. Hablamos de una situación que generó preocupación en el servicio penitenciario, particularmente en el penal de Alto Comedero, porque encontraron algunos pozos en cercanía a la cárcel, en donde se esconderían o guardaban celulares que familiares de los internos dejaban en el lugar. También hacemos referencia a la ley Bases. Terminó el plenario de comisiones. ¿Qué va a pasar con la ley? No tuvo dictamen, por ende, la próxima semana recién salió el dictamen y no llegaría a las fechas establecidas por el gobierno de cara al Pacto de Mayo. Y hablamos también de la Copa Jujuy, porque se jugó otra finalísima, un partidazo el primero de los encuentros, porque tiene que jugarse la vuelta ahora, donde Belgrano y Malvinas empataron 3-3, una jornada llena de goles.